… el partido. Sí que es verdad que, coño, venimos de jugar la final contra G2 y ahora de golpe, la jornada 1 de la jornada regular… Sí, pero es que ahora he robado tu MSK. Es que ahora, chicos, por Dios santo… Por favor, es que ahora, Dios santo… Estamos ahí, por Dios santo. Ahora estamos ahí, chicos, cada partido, cada jornada. Si perdemos, calma. Si ganamos, calma. Hay que seguir paso a paso. Objetivo, play-offs. Y en play-offs, a currar, a meterle al pico. Y ahí el MSI que se ve. Se ve China de fondo. Se ve el Mundial de fondo. Cada partido es importante, cada punto es importante, cada pasito que damos en esta aventura, que empezó en enero. Vamos contra SK, equipo que nos tendrá ganas. Además, SK suelen empezar bien los splits. Nos tendrá ganas no y nosotros. Nosotros deberíamos tener muchas ganas, la verdad. Sky, sensaciones… Bueno, Karne, lo que ibas a decir. Me refiero a que los que tenemos ganas somos nosotros, que perdimos contra ellos. Exacto. O sea, realmente… Sí, sí. Hay que devolvérsela. Sky, ¿sensaciones? Yo estoy estirando un poquito. Estoy estirando un poquito de movimiento porque no quiero estar tan tenso, ¿sabes? No, muy bien. Yo hoy confío, creo que el equipo estará bien. ¡Hostias! Pixivans, estamos todo loco. What? Estamos ya, eh. ¿Qué es esto? Jack's baneado. Tenemos first pick y Smulder… ¡Joder, los Pixivans! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, Smulder baneado. Bueno, hay Senna. ¡Va! ¡Joder, chaval! ¡Qué rápido! ¡Sena-Varus esta, eh! Se puede ver esto también, o Sacer y también. Ivern también. Smulder baneado. Smulder baneado, lado rojo. Talilla. Smulder baneado, lado rojo. Talilla puede ser first pick para fresquito. Coño, qué rápido ha enfrentado esto, tú. Claro, esto no… Vale. ¡Calma! ¡Calma! ¡Vuelve! Talilla tiene mucho frío, eh. Sí, mucho frío para Talilla. Fresquito es muy bueno con Talilla. Pon el tuit. Hostia, Ivern está abierto, pero con Talilla no creo que vaya a aparecer. ¡Hostia, qué grandes! Cuánta gente de… ¡Qué grandes! ¡Todos con la camiseta! ¡Vamos! ¡Grandes! ¡Vamos! ¡Vamos, fresquito! Se ha habido un vamos, fresquito, ¿no? Vi abierta. Me gustaría… De hecho, vi con Talilla, me gusta. Muy buena. ¿Crees que vamos a jugar, Vi? No la jugamos para nada, ¿no? What? No, hombre, no puede ser. Nautilus. Nautilus. Aquí se abre mucho tanto el Braum como la Vi. Prioridad en AD carries. Está baneada a Kalista. Senna está abierta. No creo que hagamos Senna Tamquins, ¿no? Senna, Varus… ¡No lo sé! Senna… Senna Blitzcrank. Vi parece… La Vi es bastante estándar aquí, yo creo. Sí, ¿no? O sea, Merced está con una sonrisilla ahí, eh. Claro, porque el draft ya está hecho, así que… Claro, ya está hecho. Está tranquilo. Se pira, ¿sabes? ¿Habrá sido un buen draft, Sky? ¿O no? Merced está tranquilo, ¿no? Ya. Así que yo entiendo que sí. Vi para Joya. Sky, ahora, cuando empiecen con el draft GAP, la gente… Si vienen… Aquí puedes hacer dos cosas. O intentar… Hay que pillar el A. Pillarte support… O hay power pick de AD carry ahí. Es que si no, te vas a comer luego dos manza de carries. Hostia, es muy raro esto, eh, tío. No, no, es raro. Ya, la verdad que sí. Es raro, es raro esto, eh. Es raro esto, Sky. Varus. Bastante raro, sí. ¿Qué te parece, Varus, Reven? A mí me gusta. Sí, y… Encima, lo podemos flexear. Aseguran la serie aquí. Sí, es lo más estándar, yo creo. Vamos a jugar agro en bot. Necesitamos un support agresivo. Ya. Me gusta la idea de Blitzcrank. Me gusta la idea de Reljungla también. O sea, Reljungla, Rel… Está Renata, no sé si la quiero. Renata. Renata, ojo, eh. Puede ser buena. O sea, Zeri me da miedo para ellos, eh, tío. Ya, bueno. ¿Eh? ¿Qué te parece, Sky and Zeri? A mí, yo creo que está bien. Varus le mete mucha presión en línea. Y vamos a tener mid-prio. Ya. Y el support, en teoría, tendríamos que estar cómodos porque tenemos counter-pick. Aunque Nautilus tampoco es que tenga counter como tal. Podemos ir Leona. ¿Qué te parece, Quentin? Lo que estás viendo. Yo estaba pensando si no íbamos a hacer la clasiquiña de Wombo Combo rollo Chaya Rakan después. Pero… Con Varus Top. Y con Varus Top. Sí. Sí. O sea, es verdad que ellos han enseñado el Gragas. Ahora, por ejemplo, nosotros se lo hemos quitado. Y pensando en cosas contra lo que va bien, Renata la han quitado. Hemos baneado Gragas, queremos jugar Jays, eh. Y ahí está la Renata baneada, eh. Renata está bastante bien. Pues puede ser. Pues puede ser Renata baneada. Yo creo que esto es Blitzkart en Jays. ¿Sí? Puede ser lo que dice Reven, eh. Blitz contra Zeri. ¿No te gusta Blitz contra Zeri? No me gusta mucho, eh. ¿Qué jugarías si fueras Álvaro Skyne? Eh, Leona me gusta, pero obviamente coin flipeas bastante el hecho de que si no pillas ventaja vas a ser useless. Mmm… Te han sacado la lista, no tenéis el Nautilus. Ya. Es que no sé con… Esta partida es para el Milio. Milio, Jays. No, no creo que Milio, eh. Jays seguro. Es que no es un pick, no te gusta. No vas a jugar Milio aquí ni de coña, yo creo. Blitzkart… Bueno, sí, Blitzkart… Bueno, como decía Reven, el Jays telegrafiado… Es Jays Brown. El Jays telegrafiado con el baneo de Malfight es Jays seguro, eh. Con el baneo de Malfight es Jays seguro me juego media casa, vamos. Puede ser, sí. Vamos, si no… ¿Qué quieres jugar si no es Jays baneando a Gragas y Malfight? Tal vez banes al Malfight porque sabes que tienes dos carries inmóviles. Cuidado. También. O sea, tienes dos carries inmóviles, Malfight va a ser bueno igualmente. A ver, ¿cuál es el último pick por parte de SK? A ver, cuidado con la… No, Thalí ya supo no creo, Thalí ya supo. Y menos contra Ari. Ari, Ari… Hostia, Ari Nisqian no está mal, eh. Ya. Es que no jugaba mal, Ari, eh, tío. Me da miedo, eh. Su draft de Nautilus, Ari, Xin Zhao me molesta, eh, tío. ¿Verdad? Mucha movilidad, ¿no? Ahí está el brown. ¿Varum, te gusta, Skyl? Sí, es estándar. Creo que… A ver, ya tenemos suficiente dive en la backlane con B, supongo, ¿no? Entiendo que sí, para parar la Zeri. Es lo único que me da miedo. Creo que tenemos… Bueno, todavía queda el pick de Mirwin. Sí, queda el pick de Mirwin, pero tenemos B, que bueno, también lo puedes encadenar con la R de Braum, entonces… Puesta bastante bien. Twisted Fate. No dije… A ciegas. Te pueden sacar el Yasuo. Te pueden sacar algún pick bueno contra Twisted Fate. Vamos a ver qué es lo que inventa. Hombre, Mordekaiser no creo. Mordekaiser no creo. Hombre, Mordekaiser no creo. La Vayne… Me extrañaría mucho. Timo le hace un counter tremendo a ATF, pero no creo que lo saquen. Esto me cuadra más. Jace. Jace. Bueno, señores, vamos a poner el tuit que el Draft empezó a dar. Espera, espera, espera. ¿Molaría? No, no va a ser. Gente, vayan a Twitter y compartan, por Dios santo. Tuit ahora mismo, 3, 2, 1, 3, 2, 1, enviado. Por Dios santo, gente, no pierdan la costumbre. Compartan el tuit, retuit, fab, comentario y que todo el mundo se entere que estamos jugando este sábado, 9 menos cuarto de la noche. Retuit, fab, comentario. O hay más de mil retuits o sería para iros uno a uno y deciros fraudes, 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 fraudes. Compártalo en masa, en el chat. Spamealo, spamealo, grezcalé, métele ocho tuits ahí para que la gente sepa que ha empezado este capítulo 2 del anime. Esta temporada de invierno, de primavera, perdón, de la LEC, Mad Lions, KO y SK, último partido del día. Compartan, den favoritos y entran al directo. Vamos, eh, confianza, eh. Vamos, va, 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 va. Va, va, va. Ahí la gente, Merlin, presente. No se vea que iban a ir. Es que ya aquí, claro, ya… A ver, es el primer partido, primera semana, mola. Ya aquí va gente de las carpas y de las no carpas y de todo el mundo. Aquí llevan todo el mundo. A disfrutarlo. A disfrutarlo. El que no ha ido es una experiencia que si se lo puede permitir ir un finde, lo recomiendo. Nosotros hemos ido dos y volveremos. Y la verdad que fueron los dos findes inolvidables. También es verdad que ganamos bastante. Ganamos bastante. Bueno, Reven, ¿te gusta el draft? ¿Qué opinas? A mí me gusta. Creo que tenemos como… O sea, me gustaría verlo otra vez. ¿Por qué tenemos 10 ganadoras? Podemos forzar bastante. A Sky le veo un poco ilusionado. No, no, no. Yo creo que me gusta nuestra compo, eh. ¿Sí? Me gusta mucho nuestra compo, sí, sí. Me da un poco de miedo la Zeri, pero creo que si lo jugamos bien no tendría que irse de madre. Ya, ya, ya. ¿Te gustaría tener un Álvaro un poco más protagonista con otro pick que no fuera Braum? Puede ser. ¿Qué juegas, tío? Es que no hay nada abierto. Es que ¿qué juegas, tío? No hay mucha cosa abierta, la verdad. Joder, qué rápido ha empezado el partido, tío. La verdad, ha sido increíble, tío. Vamos top porque quiere el arbusto Twisted Fate. Venga, va, vamos, 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 vamos. Venga, va. Lo hicieron antes también en la partida esta. Quieren este arbusto por Twisted Fate. Tenemos Braum, así que tendríamos que ganarse. Vale, ¿lo hemos visto el Ward? Ah, lo hemos pingueado. Vale, perfecto. Ahí está. Para el arbusto, este level 1 que una vez nos dio una gran alegría. Señores, estamos ya en la partida. Estamos en la grita del invocador. Madeline Sky contra Sekia, comparten el tuit y entran en el directo. Sábado, 9 menos cuarto de la noche. Ha empezado, ha vuelto la LEC. Y estamos aquí preparados, Reven, para vivir un partido. Ahí está Isma. Bueno, lo hace todos los partidos, hay que decirlo. Dos de ahora. Y a ver qué pasa. Cómo ha cambiado la película, eh. Quentamos ahora en Brad Denson, loco. Es el primer partido. Tenemos el Bush de Twisted Fate ganado, eh. Eso es importante para el uno contra uno. Bueno, a mí su setup me joda un poco, eh, tío. O sea, me pone tenso. Para combatir el tema de la serie que decía antes Sky, nosotros vamos el Baruch Letal Tempo, es decir, on hit. Tema de Hoja del Rey, Ginso y tal. No vamos a jugar… Hostia, ¿no nos han visto? Me sorprende lo del Baruch Letal Tempo, eh. Sí, pues mira, a ver. A ver, viene el tradeo level 1. Viene el tradeo level 1. Queremos ir a por ExaKick. Activamos directamente. Álvaro flashea, vamos con todo. Van directamente a por ExaKick. ExaKick muy tocado, ExaKick perdiendo de momento el level 1. Vamos a dar la vuelta. Cuidado con Álvaro, cortando muchísimo. Yo estoy en el Letal Tempo también. Pegando su pan. Nos ha salido favorable. No está mal. Nos ha salido favorable. Es verdad que Álvaro no tiene flash, pero… A ver, están muy jodidos Sky, básicamente. No tienen limpiar. Ahora, por favor, que el Shinzao no baje abajo y no mate a Álvaro. Por favor, lo pido. Van a ver a… ExaKick está reventado, eh. Van a ver a Yoya. Le van a ver a Yoya ahora mismo. Cuentínos, Cuentín. La jugada que vamos a buscar, yo creo, de subir level 2, Supa flashea, el brown le asalta y busca Mussolín. Bien, ahí está Supa castigando. ExaKick está en la mierda. A ver si podemos subir al 2. Somos level 2. Ojo a la Q. No sé si era la Q, creo que sí. Pensaba que le podíamos haber matado. Como dice Reven, no tenía limpiar. Le saca la chapa. Se tiene que ir a base. ¡Oh, qué bien! Se tiene que ir a base. ¡Qué bien! Usted se baquea. Se tiene que ir a base, ExaKick. No puede quedarse en línea. Yoya, pues es una putada. Sí, es bastante putada porque ahora el Yoya va a perder bastante tiempo. A no ser que no le dejemos entrar en línea. Pero yo creo que sí que podrá siempre entrar en línea, ¿no? Sí. No, 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 estamos pingueando. No le vamos a dejar. A ver, a ver, a ver, cuidado. Sabemos que Zeri ha baqueado. Sabemos que Zeri ha baqueado. El Yoya está preparado. Llega a la ancla de Nautilus. Nautilus no tiene ancla. No, no, van a entrar a por Zeri. Van a entrar a por Zeri. Pero tiene destello. Van a entrar a por Zeri. Carga al Yoya el puñetazo. Vale, vale. Dex a kick. Nada más volver a línea, nos podemos ir. Cuidado con Nautilus, que va a pillar el ancla. Bien, vale, vale, lo sabíamos. Cuidado arriba ahora, eh. ¿Qué pasa arriba? ¡Pausa! Ronda para Navi. Le hemos pedido nosotros, dicen. Creo que no sabemos por qué. Ha pasado movida, movida. Uno de nuestros jugadores tiene problemas con el ratón que se le ha desconectado. Mirwin. Mirwin. Mira, Mirwin que lo están chufando ahora. Eh, bueno, nada más volver Zeri. Le están a punto de divear, eh. ¿En serio? Qué putada, sí. Que no haya esto influido demasiado, por favor. No, a ver, si ha influido demasiado, van a hacer remake y ya está. Bien, tío, por favor. No me jodas. Que no tiene ratón, hostia, no me jodas. Coteada historia. Que es esto de que se le desconecte el puto ratón. Oye, tío, va, por favor. Oye, ha estado muy bien lo de Xa kick, eh. Ha vuelto a base y nada más volver sin flash. Lo único malo es que el Yoya está perdiendo campamentos, eh, top. ¿Sí? Sí, está el jungla ahí. Y Vise queda un poquito por detrás. Pero bueno, obviamente, entonces su power está muy cómodo en la partida. Sí. Sí, 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 sí. Zeri lo debería pasar mal en el dos contra dos. Sí, ahora Zeri tendría que estar jodida. Y es lo que estábamos comentando. O sea, no se tiene que ir de madre Zeri. Entonces, este R lo tendría que pasar muy mal. Qué pena que Zeri no haya gastado flash al level uno, tío. Ya. Si no estaba cortado. Yo pensaba que sí con el Lethal Tempo. Y ha aguantado el flash, eh. Vale, no, pero Mirwin no tiene ratón. No le va el ratón, tú. Pues nada, ahí está. Voy y allí. Voy y allí. Como le di bien, es raro, eh. Nah, no creo. A ver, tenía bastante vida, eh. Ya, pero bueno, es un sinzao tal. A ver cómo te lo marcas, eh. Para no morirte. Recordad que es un twister que no tiene TP, eh. Y no es ni 6, creo. Bueno, ni creo no, si será nivel 4. Ahora va a ser 6. La que está liando a este tío de SK. La que está liando a este tío de SK. ¿Nos pueden poner a partida? No, no. Se oye la música. A ver. Si quieres ver la partida, puedes tirar para atrás. Tiempo. Pero claro, igual empieza el partido, ¿no? Siempre nos tiene que pasar algo. ¿Te das cuenta? Vale, parece que volvemos ya. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Reven tiene info de rayos del teléfono rojo. Yo me entero de todo. Tengo contacto. Está atento, Reven. Le van a libear, eh. Reven. Lo van a intentar. Eso es seguro. Pero ¿puedes libear a la bestia Mirwin? Es que claro, yo no sé. Yo no creo que haya estado sin ratón mucho tiempo. O sea, le habrá desconectado y le habrá dicho pausad. Ya, bueno, pero a ver. Eh, a ver. Claro, como te has descubierto… Aunque se te ha desconectado dos segundos es una putada. Bueno, depende de la situación, ¿sabes? Claro, si se ha desconectado y te han pegado cuadros… Claro, claro. O sea, hubo un puto chrono break por una puta piña de mierda que alguno decía que no era ni bug y perdieron la partida. No me jodas. La piña debajo del mar. ¡Fro, no! La piña debajo del mar. Va, va. Hay nervios, loco. Venga. Vale, vamos. Empezamos. Sí, va a empezar esto dentro de nada. Ya. No da para nadie. Dos. Uno. Uno. ¿Sí? Cero y medio. Tres. Dos. Uno. Tres, dos, cinco. No, ahora ya aparece. Uno, cuatro. Aparece, ¿eh? Tres. Tres, dos, uno. Uno. Tres. Ahí está. Dos, uno. Uno. Tres, dos, uno. Y ya empezamos. Música de picar. Tres, dos, uno. Ya empezamos. Tres, dos, uno. Y empezamos. Tres, dos, uno. Tienen que ir a comprar un ratón. Empezamos. Y ahí está. Os lo dije. Empezamos ya. Cuentín, ¿cómo estás viendo el inicio de partida? Pues... Quitando el posible dive este, la verdad es que ha sido muy bueno. No va el ratón. No va el ratón, tú. No va el ratón, Cuentín. Mira, cuatro cables hay. Dos cables. Hasta que funcione. No va, ¿eh? Le traigo otro, a ver este… Viene, viene, viene ahí, Nate Gentile. Viene ahí, Nate Gentile. Le han traído otro, ¿eh? Le han traído otro. Es tremendo el spam de Razer, chicos. Cómo me gusta Razer. Yo lo utilizo Razer. Me encanta. Yo lo del ratón. Encima, están obligados a no poder hablar. Eso se me ha hecho muy loco. Que estás en pausa y no puedes hablar. Pero no puedes hablar de la partida, ¿no? Eso lo cambiaron. O sea, no puedes hablar del partido. Claro. Claro, pero es raro, ¿no? Antes sí que no podías hablar nada. También es verdad que en esta situación, pues, no sé. Aquí creo que lo hacen en plan, tienen cosas en clave. Por ejemplo, dice Joya, voy a tomar una cerveza luego. Y es en plan que va a bolsa. Claro. No es coña. Sí, el Joya dice… Joya es un pirata. Oye, feliz cumpleaños a Skyn. Y eso es push me ya. Push me into bot. ¿Cuántas cumple Skyn mañana? 27, yo cumplo. ¿Para mañana? Sí. O sea, en unas horas. Sí. Sí, sí. Qué puto asco. La verdad que nos invita. El chat me dice ya en plan viejo o tal. De igual, ya. Díganlo, tiene 40 años. Claro, da igual, chicos. Satch. Sí, sí. 27 es interrogante duro. Y Cuentín, tú haces 34, ¿no? Sí. Me quedan unos cuantos meses, pero sí, efectivamente. Hostia. ¿Internetas bien, Cuentín o jodido? Están jugando ya, eh. Mejor que con 28. Bueno. Empezamos. Estás en tu prime. ¡Ojo! ¡No me jodas! Esto ha avanzado mucho. Hostias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, Mirwin no ha flaseado. Mirwin no ha flaseado. ¡Vamos! Joder, tío. Vale. Bueno, cuidado. Bueno, no me jodas. Bueno, vale. Estamos ganando mucho tiempo. Joder, qué lástima que no pueda estar nadie arriba, macho. No mola. A ver. Qué lástima que no pueda estar nadie arriba, macho. No, van a volver, eh. Van a volver, eh. Cuidado con la W, hechizao. Lo sabe. Se va. ¡Oh! Eh… Buenas piedras, fresca, güey. Pam, 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 pam. La verdad que… Toca de polla esto. Pasito. Pero, cuidado. No le da el charm. No, no, no le da el charm. Tiene minions. Vale. Vale. Vale, bueno. Pero… Eh… ¿Qué pasa, Reven? Pues que no sé, que el último que hemos visto no había dejado el dive y de golpe está Milwin casi muerto, tío. Un crono break y punto. Ya. Eh… Bueno, vale, pues ya está. Vale, dos ha ido a medio, ha dado el gancho, el Joya se va a llevar el cangrejo del carril inferior. En bot está la oleada completamente congelada. Isma se va… ¿Quiere volver a top Isma? No, no. No creo. Vamos a hacer pausa ahora y cuando volvamos tienen Nashor, ¿vale? Vale, Álvaro se mueve, por cierto. Álvaro se mueve. Milwin que va otra vez al carril superior. No tiene flash, la han jodido mucho a Milwin. Para variar… Isma ha gastado flash, por cierto, eh. Sí, sí lo gasto. Algo es algo. Algo es algo. Y Super se va a quedar solo en los dos contra uno. Hay que divear, eh. No, no, vamos a divear. Sí, pero la botlane está en slow push. Tiene flash Jace aquí. Ya. Es que… Es bueno, Super está jodido aquí, eh. Pero Joya es tres. ¿No os gusta esta jugada? Ahora sí. Ahora sí me gusta. Está muerta, está puta madre. Sí, sí, sí. Ahora sí me gusta, a ver qué puedo hacer irrelevant. Cuidao que tiene flash, cuidao que tiene flash, cuidao que tiene flash, cuidao que tiene flash… ¡Vamos! Va, venga, va. No tiene TP, eh. Venga, va. Ahora le van a poner a Super, creo. Bueno, sí, vale, sí, lo sabemos. Super lo sabemos. Super lo sabemos, eh. Super lo sabemos, eh. Bien, bien, bien. ¿Los cojones que tiene este tío? Sí, para el gancho, ¿a que sí? Va, bien, va. Igual lo había gastado el otro. Yo creo que no tenía gancho, ¿no? Claro, claro. Qué bonito que no tenga flash, teleport y relevant, tío. ¡Boh! Qué bonito eso. Primera sangre para Mirwin. Ahí metió la cabeza cuando no tocaba. Yzman se va a hacer el dragón. Dragón por Kevins. Dragón por Kevins y por primera sangre. Bueno. Pero los Kevins me gustan teniendo al TF por delante. Sí, a mí también. Sí, sí. Me gustan. Es una pena que el primer dragón sea Dragón-Gestek. A mí me cago en la puta, eh. Sí, dragón bueno, pero los Kevins me gustan. Pensemos en lo positivo. Si es Dragón-Gestek, ya no es alma, ¿sabes? Exacto, también es cierto. Y primera sangre para Mirwin, que después de lo que había pasado está muy bien, la verdad. Las cosas como son. Uf. No llegamos, ¿no? No, no creo. Y no queremos pelearlo. ¿Eh? ¿Qué es esto? Esto es arriesgado. Ay, qué lástima. Es muy arriesgado. Esto es muy arriesgado, sí. De hecho, estamos completamente muertos. Flash, a ver, sí. A ver, llega el muro de la tejedora. Está llegando también con todo… Hostia. Espérate, ¿se puede pelear esto? ¿Se puede pelear esto? ¡Hostias! Vale, 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 vale. ¡Vale, vale! ¡Hastía, no sé cómo... ¡Qué cojones! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! A cojones… El flar del Yoya, para meterse en el pizzy salen con el puño… Sí, sí, sí. Tal cual, Quentin. Tal cual, Quentin. Vamos. Parecía trágico, porque al Yoya le han cortao la Q iniciándole. Ha tirado Q, la han iniciado. ¡Vamos! No tenía Q para salir. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver la jugada. Creo que Vy tira la Q, ¿no? Vamos a verlo. Sí, sí. Creo que Q… Ahí está. No tiene Q, le cazan… Este flash es buenísimo. Joya al 4. Hace mucho tiempo con la Inquebrantable. Aquí el AQ del Joya es buenísimo. ¡Ay, qué bien! ¡Maravilloso! ¡Qué bien! ¡Maravilloso! Y Braum aquí es buenísimo. Aquí está Lilla también con la E hace mucho daño. ¡Venga, va! ¡Va, va, va! ¡Qué bien! ¡Qué bien jugado! ¡Ay, Merced no le ha gustado nada! Sí. Uy, 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 uy. Ahí va, venga. Vamos, ahí va. Venga, va, vamos. Vale, va, va, va. Venga, va. Doble para el Joya, por cierto. 2-0-2. Supak ha rascado tres asistencias. Frescowicz también. Cuidado con Irrelevant, que está guardeando. 4-1 en el marcador. Eso sí, Dragon. Reven para SK, obviamente. Sí. Esto… Al Joya lo ha puesto muy por delante. Eso es tremendo. Vamos a ver si podemos molear más la ventaja. He venido al rival, lo siento. A ver, no tiene limpia. No tenía summoners, eh. No tiene ninguna locura. Le tengo una línea africiada, eh. Está jodido a Ceri. No se puede acercar a farmear. Sí, sí, sí. Encima, Braum se había ido a guardear y tal. Y porque las kills se las ha llevado el Joya. Se podría haber llevado las tres supas, eh. Perfectamente. Ya me gusta, eh. A mí también. No es malo que se las lleve a Vitor. No, no, para nada. Saco para la tuneladora, tú. Va a ser más tanky. Sí, sí, súper tanky. Y te permite… Yo creo que las kills pre-level 10 snobolean mucho más en la jungla que en ningún otro sitio. Ah, sí. Acaba de subir también en este. ¿Vemos el ward? No, no lo vemos. Pre-minuto 10. Pero creo que lo tenemos pingueado, si no me equivoco. Vamos a ver… El… Cagarejo para el Joya. Se lo va a llevar. Frescowey, por cierto, que tiene flash… No ha flasheado en esa jugada. Por cierto, Frescowey… Ojo… ¿Le podemos forzar la ulti? Es difícil, ¿no? Le tenemos que forzar la ulti, creo. Sí, es muy difícil matarlo. ¿Tenemos medido que si le da lanzarrocas está muerto? Hombre, si le da lanzarrocas está muerto, ¿no? Puede ser. Si le da lanzarrocas, 100 %. Está más de countergank que de gank. Sí, hemos visto a Xin Zhao, lo estamos viendo… Nos vamos. Se mueven a Utilus. Se mueven a Utilus y acaba de gastar… Ojo, ¿qué cojones es esto? No, el Joya está muerto. Sí. Tiene que gastar la ulti y está muerto. Ha flasheado a Ismaa, lo ha jugado muy bien. Shutdown para Xin Zhao. Lo ha flasheado en la cara para cortarle la Q y se ha muerto. Además, a Frescowey acababa de gastar el lanzapiedras en línea. Cuidado aquí. Mirwin tiene Fantasma y Flash. ¿Ha gastado ulti y Ismaa, sí, no? Sí, ha gastado ulti y Flash. Ha gastado ulti y Flash. A ver… Qué putada, tío, porque hemos visto llegar a Xin Zhao. La madre que me parió, tío. A ver… Mirwin tiene que respetar. Mirwin tiene que respetar ahora mismo. No ha perdido un minion, tampoco. Tira ulti para Info. ¡Ojo! Ojo, cuidado con esto. Tiene destello. Tiene destello, cuidado con Mirwin. Quiere baitear. Irrelevant, debería estar muerto. Llega el Joya con todo. No creo que haga falta gastar la ultimate. Está muerto. Quintana a Frescowey. Kevin lo ha jugado. Qué bien lo han jugado. Le han bailado ahora. Cuidado con Supa. Puede estar en problemas. Dos flashea. Flash por flash. Flash por flash. Finalmente dos. Que flasheaba, lo veía claro. Álvaro no estaba. En el carril inferior. Seis Kevins que nos vamos a llevar, Skyn. Seis Kevins que nos vamos a llevar. Sí, y me gusta… Cuidado. Creo que llega Braum. Sí, sí, sí. Llega Braum. Llega Braum, seguro. Se pone a Braum por delante. ¡No tiene flash! ¡No tiene flash! ¡No tiene flash! ¡No tiene flash! ¡Buena ulti! ¡No tiene flash! ¡Está muerto uno más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, bien! ¡Ojo! ¡Sí, sí, sí, sí! Flash limpiar, 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 limpiar mínimo, flash. No mueren. ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Bien! Yo creo que se queda poca vida de la Q, ¿eh? Sí. Pero ha precedido flash. Sí, pero ha precedido flash. Bueno, sin Samo no es en bot, ¿eh? No, no, es increíble. Y Álvaro no es seis, por cierto. Increíble, increíble. ¡Bien! ¡Vamos, va! Muy bueno, muy bueno. Supa contra los dos lo que está haciendo, ¿eh? Supa cómo está jugando esta partida, ¿eh? Muy clean, muy clean. Algo muy bueno de hacernos los Kevins tal cual salen es que no los pueden tradear por Dragón instantáneo, al menos, ¿sabes? O sea, quizá se los regalamos, pero tenemos tiempo desde… Hay un minuto. O sea, nos da tiempo para resetear y venir a Dragón. Seis Kevins con TF, eh, lo que decías. Con TF, con Varus por delante… Sí. Las rotaciones de Taliyah… Son seis Kevins muy útiles, porque vamos a presionar el mapa. El bold lane… El bold lane ahora mismo es un agujero. Sí, lo que me preocupa, Quentin, es… A ver, es una gilipollez. Bueno, no tanto, que no tiene ultimate Álvaro, pero bueno, puede ser importante. La va a pillar dentro de poco, ¿eh? Yo creo. Sí. A ver, importante ahora el muro de Frez, combinado con la supresión del Yoya. Sí. Este infernal lo contestamos. Tienen TP de Jayce. No tiene nada de serie, eh. O sí, se acerca. A ver cómo entramos aquí, eh. Tiene todo bi. A mí me gustaría pelearlo, la verdad. No tenemos ulti de… ¿Tenemos ulti de Evarus? Sí. Entra el Yoya. No, lo estamos recalando, ¿no? Alma de montaña, eh. Bueno. Les hacemos dar la vuelta por aquí. Que no entren. Sí. No tiene summoners. Se lo dejamos. Se lo dejamos. Se está parando esto, ¿qué pasa? Joder, toca la polla, eh. ¿El qué? Me hubiese gustado pelear este dragón. ¿Tú crees que lo podemos pelear? Hombre, yo creo que tenemos mucha ventaja en bot, en medio, estamos ahí bien… Ya. O sea… Bueno, a ver, hay que decir que he chinzao a gordo, eh. Chinzao es que ha completado ítem. Ya, ya, ya. Pero el Yoya tiene que estar a punto también. No, el Yoya tiene que estar a punto. Pero para esta pelea… En este back no lo tiene. Pues es la putada que… Le saca un poco de experiencia, de hecho. Supa sí que tiene ultima y sabores… Menos mal que se ha llevado unas cositas, porque hay mucha diferencia de farmeo y placas. Sí, sí, sí. Pero bueno, está bien. Estamos 2.500 de oro por delante, que es verdad que tenemos ATF, pero… Pero bueno, bien. Bien, 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 bien. 1.000 de oro por delante, Supa. Importante ya ese level 6 también de Álvaro para poder jugar con… Exacto. Con la ultimate. Y Nisqy… Bueno, no hemos hablado de Fresco Wee, pero la verdad que está haciendo una gran línea contra Nisqy, de momento con ese bastón del Arcángel, que se convertirá en el abrazo del Serafín y a seguir jugando. No hay ningún objetivo ahora mismo. Bueno, sale el heraldo en un minuto y medio, Sken. Sí, tenemos la ulti de TF. Ha baqueado. Esto va a ser una placa más para Jace. El heraldo que va a ser muy importante. Sale en un minuto. Tenemos seis Kevins. Un heraldo. Sería increíble, porque abrimos medio seguramente. Y sobre todo, mantener la ventaja de Varus y el tempo. Que no pille killsteri, por favor. Creo que es condición de victoria absoluta. Me sorprende que no tiene la ulti Midwin, ¿no? ¿Va a volver? ¿Querrá hacer alguna player? No, la necesitará para ahora. Quiere hacer algo en el heraldo, seguramente. Mirwin está jugando muy condicionado. Está por cita, eh. Cuidado, queremos ir a por dos. Cuidado con esto. Está Álvaro, eh. Esto se puede jugar, ¿no? ¿Peleamos? Sí. Esto se puede jugar, yo creo. Está Varus lejito. Está Varus lejos. El lanzapiedras es muy bueno. Está Varus lejos. No está Supa. No está Supa. Llega Varus ya, pero es que no está. Pero es que no está. Va a matar, pero no está. Qué lástima. Nisqy, cuidado. Supa se da la vuelta. Tiene una carga. Qué lástima si llega a estar Supa. Le va a meter una buena hostia, pero no mata. Ay, me cago en la puta. Qué putada esta teamfight. Cuidado, Supa, que se ha comido el corazón. Cuidado, que está ExaKick también preparado. Está Mirwin también. Tiene flash ahí. Y si llega a estar Supa, eso era una reventada. La limpia. La limpia. Creo que tal vez podría haber tirado Ghost antes. Ha tirado bastante tarde. Estaba muy lejos. Con el daño que tenía Supa en esa teamfight. Qué lástima. Y ahora Supa vuelve ya, primer objeto, con el dinero que tiene y el cool terminado. Hay que decir que se ha llevado placas en bot. De hecho, en la teamfight aquí, es que si llega a estar Supa es una reventada. Mirad, pero es que lo que ha hecho. Ha tirado el Ghost ahora. Sí que lo tira pronto. Le ha metido doble en lanzapiedras. Joder, macho. Si llega a estar Supa aquí, esto era una reventada. Que no es culpa de Supa, por cierto. Ni mucho menos. No, es de que se han calentado. De hecho, Supa bastante hace aquí, rematando la kill. Cuidado en top lane, que nos están poniendo la jugada. Esto va a ser primera torreta para SK, para Irrelevant. Se va a llevar la primera torre del partido. Y Fresco Wey, que va a hacer lo propio con la torre del carrer inferior. O no, parece que Nisqy la quiere defender. De momento parece que el belga quiere defenderla, pero por defenderla se puede morir. A ver qué está pasando. Llega el puñetazo. Nisqy se lo ha comido todo. Llega al muro de la tejedora. No, Fresco Wey se va a bajar. Cuidado, Fresco Wey. Se ha calentado, ¿no? Esto es una puta locura. No estoy entendiendo nada de esto. Ha sido una jugada rara, ¿no? Claro, esto es una enteada… ¿Sí? Sí. Pensaba que nos iba a subir con la ulti. ¿Qué cojones? Creo que… Sí, pero no tan deep, ¿no? A ver, tenía ulti deep. El Yoja empuja a Ari y hace que la Q del Brown no le dé. Sí, pero aún así es una calentada de cojones, ¿no? Ya. Hostia. Bueno, cosas que pasan. Neraldo, que se va a llevar SK… Pensaba que simplemente había tirado la ultimate y se iba a bajar y ya está. Yo creo que Fresco Wey pensaba que iba a tirar ulti. ¿Sí, no? Me da la sensación. Sí. Ya. Claro, pero en el momento en que no la tira, ya… En el momento en que no la tira, no tienes que tirar. Yo ya tenía ultimate, ¿no? Sí. Creo que sí. Yo creo que si le entramos con todo, le matamos. Entramos con todo, ya. Pero si os fijáis, cuando Nisqe ha flasheado, él clica atrás ya. En plan, es flash y va afuera. Ya, ya. Bueno, a ver, cosas que ocurren al final. Eh… Hemos sacado la torreta de botes, que evidentemente también ha sacado la torre. Y Mirwin, que está… Cuidado, Carrel Superior… Está viendo, menos mal. Vale. El corazón al aire. Una lástima esa jugada, porque obviamente no hacía falta forzarlo. Nisqe se ha quedado sin flash. Necesitamos que Mirwin se recupere un poquito. Le va a buscar en el uno contra uno. Le va a buscar en el uno contra uno. Le va a dar el corazón, lo va a reventar. Mirwin tiene el ultimate. Mirwin tiene el ultimate. Quiere irse. Nada. Imposible. Nisqe y racha de asesinatos. 3-0 para el belga. 3-0 para el belga. Saca la chapita con el ok. Lo ha reventado a Mirwin, que tenía el flash. Y se ha comido el corazón. A ver, estamos rotando al dragón, me imagino. Estamos rotando al dragón, me imagino. 7-6 en el marcador. Jayce está en el carril inferior. Está escondido. Malo que no puede volver. Álvaro, tiene que meter la cabeza. Cuidado, eh. Cuidado con Álvaro metiendo la cabeza. Supa, eso sí, tiene todo disponible. Es un 4-5. El haber gastado la última de Mirwin… TP de Ari… Eh… Cuidado con esto, Supa. ¿Estás viendo el TP? Dime que has visto el TP, por favor. Dime que has visto el TP, por favor. No me jodas. Hostia, Supa. Supa. Está jodido. No entiendo esto. Está jodido. No sé. No hemos visto el TP. Tiene flash. A ver, tiene flash. Ha ganado tiempo. Hostia, Supa lo que le está haciendo. Ay, qué lástima. Qué lástima. Bueno, ha ganado mucho tiempo. Algo es algo. Ha ganado mucho tiempo. Está llegando Mirwin. Bueno, ni tan mal. Isma se puede morir. Isma se puede… ¡Vale! ¡Está muerto! Dios mío lo que le acabo de hacer a Supa, me cago en mi puta madre. No lo ha matado porque tenía arzonias, eh. Uf. No lo ha matado porque tenía arzonias. Ya lo ha gastado, por lo menos. Suga en el próximo reset debe tener el segundo ítem ya. Sí, sí, sí. Ya te digo, no lo ha matado porque… Bueno, le ha forzado el brazalete de la buscadora, eh. Le ha sacado el brazalete de la buscadora Isma se muerto. Porque no… Niski está reventado y no tiene TP, eh. Niski se tiene que ir a base. Podemos hacer el dragón, ¿no? Sí, sí, lo estamos haciendo. Cuidado, cuidado. Le quieren dar el corazón. Lo estamos haciendo, dragón. No lo están enfocando, pero lo estamos haciendo. Venga, rápido esto, por favor. Sí, sí, este dragón es nuestro. Muy importante, va. Muy importante. Me extrañan haber visto el TP, tío. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué lo tenemos que ver el TP? Porque se oye el TP y encima estaba clicando los minions. Sí, aún así… Lo que yo no sé cómo… El flash aquí de Supa es muy bueno, miradlo, para reposicionarse. Gana Rango, le da la ulti y lo revienta. Y yo creo que si no tira el zornia se muere. Y fresquito, una vez más aquí, el tiempo que gana con Álvaro. Y de hecho… Ahí está el lanzapiedras, buenísimo, con la pasiva… Le busteamos en que tire la ulti. Exacto. Buenísimo. Venga, va, 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 va. Venga, va, venga, va. Venga, va, venga, va. Sí, eso es una putada para Isma, claro. Lo sabe. Lo sabe. Claro. Es que Isma quizá puede tirar la ulti antes de que le llegue la carta de… Sí, sí, se lo ha cambiado todo. Qué importante ha sido sacar el cronómetro a Niski. Niski tiene un shutdown gigante, por cierto. Bueno, gigante tampoco, pero tiene shutdown. 500 de Oroprox. Tiene shutdown es Zupa también. Heraldo en medio. Ellos saben que no tenemos este y en AD carry, ¿eh? Sí. Importante. El Heraldo en medio que va a caer. Se va a llevar la torreta. Está preparado el Yoya, puede buscar el engage. Tiene la Q. Vamos a defender el Heraldo. Segunda torreta para SK. Y el dragón es importantísimo, K-Nekro. Importantísimo. Ahora mismo sí, porque se pondría punto de alma para ellos. Y a nosotros nos vendría bien otro de estos, ¿eh? No estaría nada mal. Sí. Y así ralentidas también un poco el alma. Necesitamos… Bueno, a ver, el de usted, Fates, segundo ítem. No le tiene que dar mucho, ¿no? Realmente. No, nada. Con esa composición, nada. Me gustaría mucho cazar a… Van a por Isma. Tiene el flash disponible. Creo que va a ser difícil cazar a Isma. Fresquito es muy, muy bueno. Qué bien la Q. Fresquito es muy, muy bueno y el Yoya también empujó a Isma, que está ahora muriendo de manera consecutiva. Y eso que tenía el flash… Qué bien, fresquito, una vez más. Y mira, fresquito, la ventaja que ha recortado, que le saca un montón. Cuidado con esto, Mirwin. Mirwin, ahora… Tiene flash, ¿no? Ay, qué bien. Tiene mucho daño a Aria. El daño que tiene Aria es una barbaridad. Una fedada histórica. Le saca dos levels. El daño que tiene Aria, cuidado, que le queda una carga del ultimate. Sí, sobre todo… Cuidado, que le queda una carga del ultimate. Guau, cómo ha esquivao el charme. Qué bonito. Aria ha llegado al punto donde fallando todas las skills… Te puede matar. La R puede matar a Aria. Llega al muro de la tejedora de fresquito. Torre, torre, torre. Es buenísimo… ¡Ay, Dios mío! Que casi se come el lanzapiedras. Vale, vale, vale. Han querido utilizar el dash. Bien. Torre de medio, me gusta. Torre de medio, me gusta. Mirwin defiende arriba y no ha flaseado. Me gustaría mucho matar a… Anisky. Muy bien, muy bien. Anisky ahí en side lane, jugando así de agresivo contra TF… A ver, pero es una Aria. Supa, dos mil dólares arriba, eh, Baruch. Ya, pero con Taliyabi, TF… Tenemos herramientas para matar a Anisky. El tema que ahí había gastado el ulti. Supa va increíble, eh. Kimso y Arco. O sea, Supa… Supa va hasta el culo. Y va a recuperar el flash, por cierto. Sí, importante, sobre todo, ahora mismo, Aria one-shotea. Si te da un charm… Sí. Es un personaje que ahora está en su momento. Ay, cómo me gusta el cañón en Mirwin, tío, para defender también… Sí. Y para estar más protegido. Sí, sí, para ayudar también un… Para meter un stundit de lejos o lo que sea. Totalmente. Ahora mismo… Tenemos que… Cuidado, Álvaro. Vale, muy bien. Muy inteligente. Carta roja, Static, se limpia la wiffa entera. Sí, sí, sí. Ahora mismo Mirwin tiene que limpiar y limpiar oleadas y hacer ese trabajo sucio que muchas veces no lo vemos. Dos mil dólares por delante… Oye, que estamos ganando por casi tres mil dólares. Y es un TF con seis kevins y ulti, eh. Y fantasmal. O sea, va a meter mucha presión en el mapa. Cuidado con Aria. Tenemos que respetar un poco a Aria. Nos vamos a meter… No tiene visión SK. No tiene visión SK. Cuidado con esto, la wiffa de Supa, es una barbaridad. ¿Qué es esto? ¡Supa, Supa, es muy bueno! ¡Flash directamente! ¡Eres muy bueno, chaval! ¡Eres muy bueno, chaval! ¡Nashor, Nashor! ¡No se problemas! ¡Nishki muerto! ¿Nashor? ¡Nishki muerto, kill para Supa, por cierto! Esa puta partida, loco. Madre de Dios, Supa, el carro que está pegando… No queremos Nashor, qué lástima. Está bien, está bien. Está bien, está bien, calma. Pensaba que era Nashor, tío. ¿Cómo hemos jugado con la visión? ¡Qué bonito, tío! ¡Nishki sin flash importante! ¡Nishki sin flash importante! ¡Qué feliz me ha hecho! ¡Qué bien! ¡Dómetro! ¡Va, va, va! Puto, Nishki, tío. ¡Va! Pensaba que se salvaba a la Ari, eh. ¡Hostia! Qué bien hemos jugado con la visión. Entramos. Sabemos que no tienen visión. Les vemos entrar ulti de… Por eso, Sampard, Nishki. Sí, sí, sí. Importante el Shadow, Nishki. Qué bonito, tío. Ese flash es importante. Que no te haga el típico flash-champ. De hecho, Supa no lo ha gastado y hemos conseguido la torre de medio. Estamos ahora mismo… Bueno, 4.000, no. 3.300 de oro por delante. Sale el segundo dragón de montaña. Esto le viene muy bien al Twister Fate. Sí. Porque ahora mismo ya… El siguiente hit también no le queda mucho tampoco ya. Mirwin no tiene flash. La locura del TFAD, gente, es cómo genera oro. O sea, cómo genera oro en la de… Hombre, piensa que el otro le sacaba como 50 minions y estaba igual gracias a eso. Sí, sí. Pensad también que a Mirwin le han jodido mucho el early. O sea, Chintzao lo ha gankeado y se ha quedado un minuto en el dos de top. Ha perdido una oleada entera. Está quizá contra el top laner más en forma de la LEC. Recordemos cómo terminó la temporada irrelevant, que era literalmente un putísimo monstruo en SK. Y ha sido un partido para Mirwin jodido en el que va 3-1 con Twister Fate AD y que además… Bueno, ha tenido el pick del lado rojo y irrelevant. ¿Qué hacemos a alguien? ¿Por qué hacemos a alguien? Por el rapidfire Mirauti de Chintzao. Ojo. Ojo, cuidado. Qué bien. Qué bueno, Chintzao. Cuidado que tiene Zonias, cuidado que tiene Zonias. Cuidado que tiene Zonias. Zonias, está un golpe, no me lo creo. Está un golpe, no me lo creo y Mirwin se va a morir. Mirwin se va a morir ahora y se van. Qué mal… Qué mal ha timiado la Q… El Fania, la Q… Sí. Sí. Van al Naso, ¿no? Bueno, no tiene, pero es dragón para nosotros, claro. Creo que ha sido más Supa que Fress, ¿eh? Oh, qué putada. Segundo… Pues de todos los dos, eh. Ya te digo yo, Freskowy ha timiado la Q de Taliyah al Zonya y no la ha timiado bien. Bueno, ha sido de todos. Ha sido tres habilidades, ¿sabes? O sea, le matábamos de tres maneras a Nishka. Claro, claro, claro. Todos lo han timiado mal, básicamente. Qué importante, también te digo, es este dragón, por cierto. Sí, sí, sí. Qué importante es este dragón. Nasor para SK. Qué pena, porque empezábamos muy bien. Gastábamos ulti de mate de Shinzao. A ver… Ah, no, no, si la cazada de Sovnisk es buenísima. Y aquí le fuerza el este. Hemos displayado después del Zonias, miradlo. Ulti de Sub aquí… La cazada es increíble. Joder. Aquí no puede soltar. Aquí supa la Q… No me jodas. Ha fallado supa la Q… Qué puto fail. Ha fallado a Frescowy y el Yoya, no sé si también ha fallado la Q. Hostia, loco. Qué puta madre. ¿Creéis que con Ari y Muerta no van al Nasor? No, porque… Hombre, ya cambia la cosa, claro. Sí. Bueno. Bueno. ¿Ha fallado el Yoya la Q? Puede ser que sí. Sé que Frescowy y Supa, seguro. Sí, pero… Está un puto hit, coño. Que se tiene que morir de alguna manera. Menos mal que al menos este dragón nos da la vida. Los tres… Hostia, qué trágico. Ha sido una locura. Eso no vuelve a pasar en la vida. O sea… Porque puede pasar que uno falle, ¿eh? Que dos fallen… Pero que los tres fallen… Ojo, qué buena. Buenas piedras de Frescowy. Algo podemos tocar aquí. No, no. Vamos a ver lo que aguantamos esto, ¿no? Sí. Hay que aguantar este Nasor como sea. Sí, sí. Hay que aguantar este Nasor como sea. Son dos minutos de sufrimiento ahora. O sea, que esto es bueno. Ellos tienen Ceri. Cuidado, eh. Ceri ha escalado. Aunque es verdad que no tiene summoners. Eso también es cierto. Y es verdad que el segundo dragón de montaña nos da la vida. Porque si esto llega a tener alma de montaña, no hay manera de poder ganar este partido. Estamos buscando tal vez a la… Ari. Eh… Sí. De hecho, vamos a por Ari. De hecho, viene el destino de Twisted Fate. Va a ganar mucho tiempo, creo. ¿Va con la roja? Viene el Fantasmal. Viene con la roja. Quiere ganar tiempo. Eh… Bueno, ¿no tiene flash o sí? Sí. No, no, no tiene flash. Está muerto. Buena lanzapiedras. Para Talilla. Vale. A ver que no ganen mucho a la terrestre. ¿Tierres dos de medio la defendemos? A ver. A ver qué está pasando. Es una kill por dos tier dos, ¿no? Sí, yo creo que… No, no, dos tier dos no. Una, 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 una. No, no, está bien. Está bien, eh. Y les hemos parado todo en Nashor. Me parece worth it, eh. Les hemos parado todo en Nashor. La powerplay de Nashor es la torreta de dos. No, no, no. No me parece nada mal. No me parece nada mal. Que no haya flasheado a Ari. No me parece nada mal. No tenía ni el flash. O sea, que obviamente no iba a flashear. Pero bueno, el Nashor obviamente se le va a acabar SK. Obviamente, hasta que salga Nisqy tendrá TP, pero no podrán forzar mucho más. Así que la partida se va a resetear en este minuto más o menos 26, 27, donde tampoco habrá dragón porque quedan dos minutos y medio. La cazada que ha sido muy buena y hemos matado a Nisqy, cosa que no habíamos hecho antes. Pues a seguir jugando, Quentin. Se acaba el Nashor y no hay objetivos ahora. 30 segundos. Bueno, 1.600, eh. Hasta de puta madre. Nosotros que tenemos que seguir jugando con el TF. O sea, yo creo que este tipo de proposiciones están muy bien, ¿sabes? Tienes el Sadu de Fresh y el Yoya. Porque al final uno se cuela con los puñetazos de B y el otro te puede seguir con el muro de la tejedora. Y quizá a lo mejor lo que tendríamos que ir es que sea por el Jey, ¿sabes? Porque vale, Ari tiene una capacidad de playmake muy… Bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? Muy de cazar a alguien con un charme y matarlo. El problema es que con el Jey no podemos ganar los espacios. Ya. Pero bueno. Buah, es que su paga con el tercer ítem, eh. Derrite a la peña, pero a ver si podemos… Sí, pero ellos están en un punto muy bueno. Claro, la serie ya empieza a ser problemática, eh. La serie da miedo, sí. Se va a decidir por detalles esta partida, eh. Obviamente, la jugada en la que no hemos matado a Nisqy ha sido una gran putada donde se han hecho el Nashor, así que ahora se va a decidir por… Bueno, tenemos una gran condición de victoria. Las almas de montaña también. Sí. El tercer dragón de montaña. A Álvaro, por ejemplo, con el Aegis le viene súper bien con el Solari. También las botas… Lo malo es que tampoco tenemos muchas estadísticas defensivas. Lo que estaba pensando, tío… Tenemos el brazalete de Frescowi también. Nuestros dragones de montaña son no useless, porque a ver, nunca es useless. A Álvaro le van súper bien. A Álvaro le vienen muy bien. Pero no tienes una composición con Sejuani y Cassandeson. Ni Sion en todo, ni cosas de estas. Álvaro saca bastante duro, eh, con los dragones de montaña. Ojito aquí. Si le fuerzas la ulti a Ari, gratis, está muy bien, eh. Te negas al campeón totalmente. ¿Qué, que hace facecheck? No. No, no tendremos esa suerte. Uy, cuidado, el Yoy aquí. Te están viendo. Cuidado. Recibo el bolazo. No tenía visión SK ahí, eh. No tiene nada de visión SK. Tengo toda la zona del dragón. A ver… Tienen 50 segundos. Cerilla da miedo, eh, con tres ítems. Mirwin tiene que pusiar la wave de top, parece. Mirwin le están viendo, eh. Ojo, Xa-Kick. Ojo, Xa-Kick. ¡Vamos, vamos! Lo de supa. ¡Vamos! ¡Qué bonito el lanzapiedras! ¡Qué bonito el lanzapiedras! ¡Izma, cuidado, que aguanta mucho! ¡Qué bien, Álvaro! ¡Vamos! ¡Niski, Mokko! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Vamos! 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 Esto es dragón, vale. Esto es dragón y mucho oro. Joder, dos se ha quedado a diez de vida, tío. Venga, va, venga. ¡Venga, va! ¡Vamos, va! Limpiar de Xa-Kick. ¡Vamos, va! Qué bien lo han jugado para matar a Xa-Kick. Hostia, mecánicamente… Mecánicamente, eso ha sido loco, eh. Supa… Supa creo que está siendo… Puede ser su mejor partida que he visto. Por cierto, flash de Isma, chavales. Importante ahora para el Nashor, eh. Que sale… Oye, tres de montaña, cuidado, eh. A ver si nos podemos itemizar, tercer objeto, cuarto… Así, con estadísticas defensivas estaría guapo. Esto le viene de puta madre, Álvaro. Y en el tercer objeto creo que la B se va a hacer a la defensiva. Sí, un Jack-Show para B o algo así, ¿no? Xa-Kick se ha quedado encerrado. Álvaro le ha dado todo absolutamente. Lo han reventado muy bien. Shutdown encima para Supa. No tenía flash. El doble lanzapiedras por parte… Los cojones de Mirwin aquí. El doble lanzapiedras por parte de Frescovy. Lo de dos… Dos que eche la lotería, eh. Mecánicamente, esto es una barbaridad. Lo que hemos jugado es una barbaridad mecánicamente. Álvaro, cómprate armadura, por Dios. Tres dragones de montaña. Álvaro le saca 1.000 de oro a Nautilus, creo. Me sorprende que no tengamos corazón de hielo, ¿no? Nadie lo tiene. Cuidado. Yo creo que B se debería hacer corazón de hielo. Álvaro es duro, eh. Álvaro es durete, eh. Tampoco nos beneficiamos tanto del corazón de hielo. Ay, qué pena, Quentin, que no tenga sanguinaria Supa, no le queda nada, macho. Le deben quedar… Yo creo que con lo que tenía… A Nisqy le hemos partido la cabeza. Ahí va lo que le hace fresco, wey, a Nisqy. Ahí va lo que le hace fresco, wey, a Nisqy. Cuidado, puede haber cazada. Viene Álvaro con todo… No tiene flash, 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 no tiene flash. Está con… Frisqy… Vale, vale, están separados. Vale, carta amarilla. Es peligroso, eh. Es peligroso meterse ahí. Es peligroso meterse ahí. Aguanta Álvaro, aguanta Álvaro, vamos. ¡Lo que tanquea! ¡Qué grande, loco! Hostia. Controlar Nashor y que tengan que venir. Lo hacemos, ¿no? Sí, 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 que tengan que venir y ya está. No tienen visión, no tienen visiones acá. Y no tiene flash. Va a tirar TP, hay que ver dónde tira el TP, eh. Cuidado que no te dé la bola bien, no nos ha dado la bola. No, no, no tiene nada, eh. ¡Ah! Hay TP, hay TP, hay TP. Tiene flash, eh. ¿Ahora? ¿Q? No sé. No, no. ¡Hostia, el Joya está! ¡El Joya se había colado! ¡Exa King muerto! No, Exa King está vivo, eh. ¡Cuidado! Vale, Nisqy muerto. ¡Nisqy muerto! ¡Exa King está vivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Se muere todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamooos! Destino. No, 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 no. Fresquito no. ¿Nash? ¡Fresquito no! ¡Dios, fresquito lo que pega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo jugamos con la visión, hostia? Qué bien. ¡Vamos! Hostia, el Joya, pensaba que estaba el Nashor. No, ha planqueado, ha planqueado. El cómo estamos jugando con la visión… Es una barbaridad el baile. He visto a alguien en Nashor y pensaba que era el Joya y no… Mira, es aquí la que se come. El cómo estamos jugando con la visión, gente… ¡Mamma mia! El baile… Escúchame, el baile que le está pegando fresquito a Nisqy… Le está leyendo todas, eh. El pobre Nisqy, eh. Vamos, va. Y triple para Supa, que debe tener el cuarto ítem no. Y aquí… Tendría que gase el quinto. El puto Mirwin, cabrón, tiene gola roja, tío. Mirwin, ¿qué es esto, tío? A ver, yo ahí lo entiendo y lo defiendo. No, defender no. Tú normalmente… No, sí, cabrones. En esas situaciones con el TF le das a la W la primera que salga. Claro, eso tú y yo, Quentin. No, Mirwin, tío. Es el GOAT. Bueno, yo te digo que pasa. Bueno, claro que pasa. No, no. Y a ti ya mismo has pasado demasiado. Álvaro va muy fedeado, tío. Sí, sí, sí. Álvaro, le saca… Parece una gilipollina. Tiene el anatema. Al que se lo haya tirado, no pega ni mierdas, eh. Y el alma de montaña nos daría la vida. Creo que es a Zeri, supongo. Supongo. Tendría sentido que sea a Zeri. Exactik no tiene flash, por cierto. Vamos, Mirwin. Vamos, Mirwin, chaval. Cuidao, cuidado. Partida de guerrero. Medio de gratis. Que se ponga Álvaro por delante todo lo que quiera. A ver qué tal el Nashor. Tiramos medio, tiramos bot también, eh. Mirwin está haciendo partida de guerrero total. Una sanguinaria, eh. Me gusta. Es muy tanqui ahora. Sobre todo para que si te pokean… ¿Qué se está haciendo Mirwin con el brillo? Mirwin, Trinidad. 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 Vale. Mirwin está jugando a pegar una W y con esa W bajar media vida. Al que… ¿Sabes? Cazamos a uno y ese uno… Y le da mucha luz. Trinidad. Uy, corazón de hielo el Yoya. Cómo me gusta hacer el alma de montaña. El Yoya va a ser un pedrusco, eh. De hecho, el Yoya… Tenía un rubí. Se ha vendido el rubí y se ha comprado el corazón de hielo. Y tiene el calidador de estera que contra Ari. Es que va muy bien, no te va a bajar la vida. Skain, un minuto, alma de montaña. Shakik no tiene flash, Ari tampoco, eh. Tres de montaña. Queremos jugar en T2 de top, yo creo. Es un powerplay superbueno. Cuidado que no nos cacen en medio, por favor. Cuidado, Supa. Tenemos al TF en top. Cuidado, Supa. Supa va a subir al 18. Qué auténtica barbaridad. Fresquito preparado, también escondido para proteger a Supa. Cuidado. Cuidado, Supa. Hemos visto a Nautilus. No, es que estamos flanqueando. Es que está viniendo el Yoya. Es que está viniendo el Yoya. Está muy deep. Hay que irse quizá de aquí. Cuidado, tenemos mucho daño, tenemos mucho daño. Seri, que sigue pegando, que eres duñada. Seri, muerta. Seri, muerta. Cuidado con Irrelemant, que quiere hacer el milagro. Niski, se mete contra todo el mundo. Cuidado con Irrelemant. Niski, que intenta aguantar solo. Niski, salta. Qué buena, Yoya. ¡Mátale! Una más, una más, una más. Cuidado con Irrelemant, que hace mucho daño. Bien, 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 bien. No acabamos. Bien, 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 bien. Es alma en 20 segundos. Es alma, el alma es nuestra. El alma es nuestra, va. El alma tiene que ser nuestra. A ver… Te están viendo, fresco. Fresquito te están viendo, amigo. Bueno, da igual. El alma es nuestra, ¿no? Sí, debería ser. No, no, Isma no llega. Isma está muerto. 15… 9-1, el que te cuento. Hostia, es que aquí la putada es que Javi se ha ido… Se ha ido muy deep. Se ha ido tomando por culo, eh. Ah, tengo que flashear. Con la cantidad de gente que hay en medio, Supa no ve a Niski, creo… Le da el Charmin, lo mata y se lleva a mil dedos. Ahora, eh… También te digo, a Isma lo revientan, eh. A Isma lo revientan, eh. Alma de montaña, chavales, en directo por ciento. La última partida de Supa fue Varus, ¿no? Sí. Fue el Varus ese de letalía que pasa 7-0. Muy bien aquí, igualmente. Ha sido un 4 por 2, igualmente. Y obviamente el alma de montaña, que lo hemos hecho en directo, pero tenemos el alma de montaña. Vale, bien. Vale, Supa no ha flasheado. Bueno, algo es algo. Ojo aquí. En el 17. Álvaro es un pedrusco ahora, eh. Es un pedrusco histórico. Está muy solo. Está muy solo. Pero no creo que lo maten, eh. Alguien puede venir. Que no lo matan. Cuidado, eh. Ha dado miedo. Nos ha forzado el ulti, lo malo. Sí, nos ha sacado el ulti. Jace no tiene flash, Skain. Sí, es un minutillo. Supa, se está haciendo zonias. A ver… Wait, ¿qué estamos haciendo? Talía no está, eh. Talía no está. Cuidado, eh. Talía ¿dónde está? No, no, no. Talía tiene muro. Talía tiene muro. Hay que tener cuidado ahora. Ari también está en bot. Es muy bueno el alma de montaña para el pokeo de Jace. Trinidad para Mirwin, por cierto. Tenemos que esperar a Álvaro y no tiene ulti. Tenemos que chilear un poquito. Sí, tenemos que esperar la ulti, ¿no? Me imagino que se está haciendo zonias por sacarle valor, ¿no? Al tema del alma de montaña. ¿Quién se está haciendo zonias? Supa, sí. Y es bueno en baros. Efectivamente, o sea… Tiene daño híbrido. Claro. Tenemos ulti de Álvaro ya, Skain, te diría. Mmm… La recuperan diez segunditos. Sí, ¿no? A esto molaría limpiarlo. Estamos viendo, eh. A esto molaría limpiarlo. A ver… No lo vamos a limpiar. Ahí está. Lo limpiamos, perfecto. Sí, aunque se iba en breve. ¿Y a esperar al Nashor, lo que hacemos, Skain? Eh… Cuatro minutos, Hélder, sí. Yo creo que esperamos al Nashor porque no puedes jugar para nada más, básicamente. Te queda la torreta de tier dos de top. Pushear, pushear… Y lo que tendríamos que hacer es sí, pushear sides. Lo estamos haciendo. Tanto TF como Talilla van a recogerlas. Y entonces ya hacer setup de Nashor. Y jugar front to back… Y yo creo que con front to back… O alguna iniciación con la ulti de Villahilla, metes todo el combo, cuidado, con Álvaro no fecheques. Es difícil que puedan matar a Álvaro. Ya, ya he visto antes. Sí, si tiene al equipo cerca… Ya, si tiene al equipo cerca, se salva seguro. Eso es cien por cien. El Joya que siempre está buscando el flanco, vamos a limpiar la visión. Ultear en Arin nunca es tan buena idea, porque va a hacer tres saltos instantáneos. Ahí lo tenemos. Ahora mismo tiene flash… Alma de montaña es muy buena. Cuidado con Álvaro. A ver… Cuidado con Álvaro. Cuidado con Álvaro. Álvaro puede estar en problemas. No. Tiene ulti, pivota… Uy, hemos quitado bastante vida a dos. Talilla viene. Talilla viene. Viene el muro de la tejedora, la cazada. Isma… Ay, la piña esa, la espuja. Tiene Zonia. La piña esas, eh. Tiene zonias. ¿Se puede ir? Se va. Se va. Tenemos mucho daño, tenemos mucho daño. Tiene TP, tiene TP… ¡Tenemos mucho daño, tenemos mucho daño! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. Ponme llorando a la miniatura. Ponme llorando en el minimapa. Poquetón. Ponme llorando en el minimapa, Poquetón. Vamos, coño. Poquetón. ¡Vamos! 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 Acabamos abajo, eh. ¡Vamos! Vale, vale, vale. ¡Vamos! 26-10, tú. Madre mía, la sangría. Vamos, vamos a acabar. 1-1 Zupita. Era el único equipo que nos quedaba. Cae la primera de Nexo, puede caer la segunda. Mira, Javier. ¡Vamos, que sí! ¡Vamos, que sí! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! Qué bien jugado Skyn, eh. Qué bien jugado, tío. Supa el libro, vaya. Muy bueno. ¡Vamos, hostia! Somos muy buenos, tío. ¡Joder! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¿Qué te ha parecido la partida, Genkro? Joder, el early ha sido rarete, eh. He visto cosas por ahí y luego… Pero no, Supa me ha flipado. Lauki de Frescowy ha sido… Un par de cositas por ahí. El partido de Supa, mecánicamente, está enchufadísimo. Creo que… ¡Oh! Es la partida más clean que le he visto jugar, tío. Muy clean. A mí me encanta la fase que tiene, esa de… Es agresivo, que a veces te puede salir mal. ¡Vamos! Hace un par de ultis. ¡Qué puta! A Nisqy, que lo han matado… Nuestra ball lane es increíble, tío. Lo que ha hecho esta partida… No, no, no. El nivel uno… Les ha dejado fuera. El nivel uno… ¡Oh! Que se ha tenido que ir… Es que marcan la diferencia, tío. Álvaro y… Y generan ellos las ventajas, tío. Qué bien, tío. Qué bien. Qué bien hemos administrado también Zeri en late game. Xa King no ha podido jugar… Brown decisivo, eh. Brown decisivo, pero vamos… No me he dado cuenta del momento de la mano entre el Jojo y Nisqy, tío. Entrevista con el Jojo ahora. No, escúchame. Álvaro saca el carro hasta con Brown, eh. Sí. Qué barbaridad. Muy bien mecánicamente. Muy bien. Bien, bien, bien. Victoria al lado azul contra XK. Mañana Skyn, recuerda todo el mundo, contra G2 a las nueve. Será un partido muy difícil, pero evidentemente hay que jugarlo, es lo que hay. Hay que jugarlo, hay que lucharlo. Y el lunes contra Giants. Bueno, qué alegría, eh. Quien creo que empezara así, eh. Ah, qué alegría. Bien, sí, sí. Y jugando tan bien alrededor de la visión… Ya no solo alrededor de la misión y el macro, mecánicamente, tío… No, no, las tífeles han jugado de puta madre. Mecánicamente, yo hoy destacaría tal vez a la Boldling. La Boldling ha dado un paso adelante increíble. Mirwin también en el weak site increíble. Y vamos a escuchar a Javi, que le van a entrevistar ahora, creo. Me parece que Mirwin y Fresco han hecho un puto partidazo en las últimas. A ver, todo el equipo, todo el equipo. No, no, pero de verdad, este tío ha dado cinco lanzarrocas a cuatro, eh. A dos, mejor dicho. Mecánicamente, lo que son las fights, las hemos jugado muy bien. Muy bien, tío, muy bien. Mirwin se ha comido un weak site histórico y lo ha hecho muy bien. Ojo, Mirwin limpio y quirúrgico. Pues Mirwin, sí. Es un increíble primer juego. Cuéntame sobre el break y cómo lo utilizaste. Sí, para nosotros, este break ha sido un poco corto, desde que solo tuvimos menos de una semana. Así que creo que todo el equipo en nuestro equipo ha intentado desconectar lo tanto que podamos. Ok. Hemos intentado evitar la League, aunque algunos de mi equipo no lo hicieron. ¿En serio? Para mí, sí, eso es lo que hice. Hemos aprendido muchas cosas en este split, como están más focused en los entrenamientos, ¿no? No, 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 no. Pero, este momento, te comentaste algo que me gustó muy interesante. Estos jugadores fueron realmente inexperienced, y tener tú como líderes, me parece que podría ayudar en momentos como estos. Cuando tus teammates se despedieron después de la finalidad, la desesperación de no ganar la finalidad, ¿cómo podías ayudarles? Bueno, yo he perdido más de las finalidades de ellos, así que, sí, puedo decirles que en el final, ahora es difícil de ver, porque obviamente, claro, eres muy upset porque no ganas una final, pero perdimos una finalidad, pero hemos hecho las finalidades en nuestra primera split, lo que hemos mejorado, y todavía hay muchos años más que llegue, como este es el primer paso, que si hacemos cosas mejor de ahora, no tendremos que experimentar esta sensación de nuevo, y en un modo, también es mejor que perdamos, porque si solo ganamos en la primera split, tal vez que llegamos a nuestra cabeza, tenemos mucho ego, y en el largo plazo, tal vez que hubiera sido mejor, no como si hubiera hecho en la purpose, pero, ya sabes... No, pero yo creo que conozco, creo que esto es como si tomas las cosas por cuenta, tal vez que si ganas demasiado rápido. Estas mencionas que practicen, y cómo puedes mejorar esto, ¿qué es tu visión de lo que hace buena practicación? Yo, yo diría, tratar de mimetizar lo que haces en la fase, como tener la próxima practicación de la próxima práctica sería el mejor, desde que, al final, lo que queremos es lo que jugamos aquí, no me importa si jugo muy bien en scrims, pero en la fase no me muestro. Así que, tratamos de hacer lo mismo que podemos, y yo diría que ese ha sido nuestro principal focus. Entrenar como juegan en el stage, que cada partida en el entrenamiento sea como de stage. Bueno, al revés, ¿no? O sea, que jueguen en el stage como juegan en el screen, que si no, no les vale nada. Sí, pero que en las scrims, el approach sea como si estuviesen en el stage, que cada partida cuenta. Quedan ustedes, que hicieron las finales, en los primeros, las cosas van a ser diferentes en la Liga. Sí, por supuesto, creo que ahora los equipos son mucho más orgullosos para nosotros, no van a nos understimente. Y como dije, creo que esto muestra cómo la gente no sabe sobre la Liga y se habla. Es un ejemplo muy claros de personas que no tienen idea y aún están hablando. Esto sucede en cada trabajo. En la Liga, tienes que verlo por Twitter. Y yo creo que nos proveemos... ¡Yappers yapping! ¡Always! ¿Qué es lo que la gente ha dicho sobre el equipo All-Pro en el Winter? Hay mucha discusión sobre algunos de tus jugadores, que podrían haber sido colocados en esta lista. ¿Alguna decir algo sobre esto? Sé que no nos importa mucho sobre lo que la gente dice. ¿Alguna que le gustaría ver en esta lista? Creo que Alvaro debería estar ahí. Y Razorg, que no es Mad Lions, pero SIL, creo que ha tenido su mejor split desde su carrera. Y fue el mejor jungler por la Shurla. Lo merece el apoyo que trae a otros jugadores. Gracias por esta entrevista. Y felicitaciones por ganar el primer juego. Gracias a los fans por estar contigo. Y, por supuesto. Y Shox, vuelvo a UFPGL. Bueno, decía el Yoya que ahora los equipos obviamente les tienen mucho mejor considerados y que van a tener mucha más hambre al jugar contra nosotros, ¿no? Contra ellos. Eh… Que… Que bueno, que… Esto demostraba lo poco que sabía la gente sobre League of Legends, que pasan todos los trabajos, que la gente habla demasiado y también pasa de League of Legends. Así que, bueno, obviamente ahora están mucho mejor considerados y saben que los equipos nos tienen mucho más en cuenta, así que será más difícil. Y luego le ha preguntado sobre el All Pro Team de la LEC, que sacaron el mejor roster de invierno y fue todo G2. Sí. Y Razork ha dicho que se merecía ser Álvaro el mejor support de la LEC en invierno y el mejor jungla de la LEC en invierno, Razork. Exacto. O sea, que para él el equipo hubiera sido Broken Blade, Razork, Caps, Hansama y Álvaro. Así que… Nada. Pues… Pues básicamente eso. Y nada, decía que habían tenido un descanso demasiado corto, porque el split había durado mucho, solamente una semana, en la que han intentado desconectar de League of Legends, pero muchos de sus compañeros no han podido y en los días de descanso han seguido jugando al LoL. Así que nada, vuelta al trabajo y vuelta otra vez a jugar. La verdad es que hemos estado mecánicamente muy enchufados. Sí que es verdad que ha habido alguna jugada, como por ejemplo esta, que la hemos fallado por píxeles. Ya, madre mía. El dive de Frescow y Mbott, que ha sido una calentada también de, probablemente, Miss Communication. Pero la verdad es que hemos jugado muy bien frente a un equipo que suele empezar muy bien los splits, como es SK. Empezó 3-0 la anterior temporada y contra un irrelevant que acabó siendo quizá el jugador de los jugadores más en forma de Europa, el top-liner de SK, que acabó la temporada reventando. Pero que hoy lo hemos tenido muy controlado, a pesar de que Mirwin ha jugado weak side, lo que sería la parte débil del mapa, es decir, sin recursos, y contra un match-up que ha elegido, en este caso irrelevant. Sí. Me estáis diciendo por ahí Melcet, pero… Que está en el post-game lobby. Sí, está Melcet y Mirwin, creo. Claro, pero eso no es entrevistas post-game lobby, ¿no? Es que aquí esto no nos llega. Sí, no nos llega en el feed. No nos llega en el feed, ¿no? Ahí está, Mirwin, podéis ir al streaming de Alec, porque aquí no nos llega y es como lo tenemos que… Bueno, muy buena partida, la verdad. Muy buena partida, la verdad. Muchas ganas de haber ganado a Nisqy, que siempre ha habido mucho pique con él a nivel personal, ¿no? Cuando nos ganó Nisqy… Básicamente, sabéis que a veces en el LoL se tapa el minimapa para que no les puedan snipear y puso una foto mía llorando. El típico meme que hay de Twitter de hace ocho años con una foto mía en blanco y negro llorando y el cabronazo lo puso en el minimapa para taparlo. Así que hoy se la hemos devuelto, se ha hecho un 4-6 con Ari, le han cazado 757 veces… Ya ha tenido suerte un par de veces. Bueno, exacto, la foto es el emoticono que tenéis ahí en el chat. Creo que lo puso cuando nos ganó el split pasado. Así que bueno, se la hemos devuelto. Oye, es un dato bonito ya haber ganado a todos los equipos de la NEC como mínimo una vez. Al menos un mapa. Cuando solamente llevamos, pues desde… Bueno, pues un split y un partido. Y mañana. Mañana con a G2, señores. Cuidado, eh. Será un día muy jodido. Qué importante. Mañana, si ganamos, ya tenemos medio pie en playoff. La verdad es que sí. Como si ganas a G2… Hostia, si ganas a G2 no me jodas, obviamente. Y podemos ganarles. Ya hemos demostrado que hemos ganado una vez. Me ha gustado mucho el equipo. Sí. Muy bien.